¿Cuál fue la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? No había nada más porque no había nada más. El Centro Sandoval es un centro pionero y de referencia. Las personas pueden venir aquí, no tienen que enseñarnos su DNI, ni muchísimo menos. El diagnóstico precoz es muy importante porque esa persona diagnosticada será tratada. El tratamiento antirretroviral es muy eficaz y la PrEP es otra nueva herramienta que se está demostrando eficaz. En España tampoco se puede conseguir la PrEP, es decir, la persona no infectada tiene muy difícil el acceso a esa medicación que también le protegería en caso de una relación de riesgo. En este momento en España no, en otros países de Europa sí quedará poco tiempo para que nosotros podamos... Por lo menos en algunos colectivos, en algunas personas que por sus características se sabe, que tienen frecuentes relaciones sin protección, que tienen una pareja... Sí, sí, nosotros tenemos muy identificados a las personas que se beneficiarían de la PrEP. Hay un problema ético de que si entonces estamos favoreciendo la promiscuidad y todo eso, pero hay un problema económico para hacerlo. Ya, pero yo es que el debate este de, no sé si económico, social, es que yo creo que los médicos de verdad que no queremos entrar en ese debate. Si conseguimos aunar todas las herramientas que tenemos, pues empezaremos a poder con esta epidemia, desde luego. Siempre lo había hablado con mi pareja entonces, que si pasaba, que podía pasar, que íbamos a intentar que nuestra vida cambiara lo menos posible. Aunque eso es, se dice, pero luego no se hace, porque en aquel momento la enfermedad no te permitía que la vida no cambiara porque avanzaba a toda velocidad. Era difícil de asumir, todavía había gente que no tenía claras las vías de transmisión, no sabía si te podían dar un beso, no sabían si podían estar contigo, entonces era complicado en ese sentido. Para algunas personas el grupo era fundamental, nosotros lo que hacíamos era fiestas en casa, que era una manera de tener un grupo de autoapoyo, pero no dirigido, era un grupo espontáneo. Fueron realmente horribles. Vosotros tenéis grupos para afectados. Está el primer contacto, que se llama, porque es cuando más incidencia hace falta hacer y cuanto más trabajo hay que hacer. Y luego, que es el grupo de autoapoyo general, que es un perfil general. ¿Vosotros también veis personas heterosexuales o qué es el...? Sí, en la prueba del VIH se hace a cualquier persona que la requiera. Evidentemente la solución son las campañas de prevención y las campañas de hazte la prueba. La salida del armario del VIH, como todas las salidas del armario, tienen una cosa que es una lata, que es que son continuas. Pero, por ejemplo, a la familia tardé muchísimo. Más que nada, casi por lo nada les el disgusto, pero tardé mucho. Y en el trabajo que tenía entonces nunca lo dije. Luego coincidió que al empezar a trabajar en el periódico tuve un altavoz. Yo no podía escribir un libro sobre gay sin hablar de VIH, porque eso sigue ahí. O sea, no es verdad que no pase nada. Claro, no pasa lo mismo que pasaba antes. No estás condenado o no estás a punto de morir, pero sí que tiene un efecto. Y es en ese sentido la cronificación actuado como una especie de anestésico social. Se habla mucho menos del VIH. Costó que la gente se diera cuenta de que era algo global, que era mundial, que eso nos podía estar pasando. Las lesbianas estábamos un poquito como más a salvo. Y entonces también era como un sentimiento de culpa. Vosotras habéis participado en campañas. Hemos colaborado en el reparto de condones, de flyers. Estuvimos en las campañas para luchar por las medicaciones, que había medicaciones que costaban un dineral. En el mundo cultural, igual que ha habido un cambio social. En el mundo cultural, muy poquito. Sí se publica en inglés, en español no. Y en parte creo yo que es porque los editores tienen miedo a no vender. Una historia completa de alguien que va contando cómo va sufriendo la enfermedad, no. Estamos en la plaza de Pedro Cerolo, que es todo un símbolo. Pedro fue un símbolo para todos. Y estamos al lado del lazo rojo que simboliza la lucha contra el SIDA. Y que es probablemente uno de los pocos monumentos que hay en España referidos al VIH, por lo menos fijo. La gente se tiene que seguir dando cuenta de que el VIH está ahí, que te puedes infectar, que hay que tener cuidado. Y luego hay una cosa que no se nos puede olvidar jamás, que es lo que está pasando fuera de los países occidentales. Entonces yo creo que está bien que un día al año, por lo menos, pensemos en que aquí, que estamos muy bien, si aquí que estamos muy bien nos faltan cosas, allí, que no están ni muchísimo menos igual de bien, todavía están como nosotros hace 20 años en muchos aspectos.